Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, báilame en el tubo Suave Baila, tira mi nudo Baila, tira mi nudo Te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro a peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Maduro Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pinchar Yo sé qué te va a gustar Tú te pones de espalda Que tu papi se quiere vaciar Y que esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pinchar Yo sé qué te va a gustar Tú te pones de espalda Que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo matazas, cambia que el señor barriga Tú me gustas demasiado, tomes ahí y me estás Pórtate bien que te voy a pagar la testa Riquido lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Riquido lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Riquido lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Riquido lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Riquido lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Riquido lo que tú quieras, báilame en el tubo Riquido lo que tú quieras, báilame en el tubo Riquido lo que tú quieras, báilame en el tubo Riquido lo que tú quieras, báilame en el tubo Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Riquido lo que tú quieras